¡Hola, hola, hola mis pequeños lobitos! ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Pokémon Un Epe de Cristal Harlock Y hoy llegó el gran momento de la verdad, el gran momento que todos estabais esperando El combate contra la Liga Pokémon, ni más ni menos Entonces, he estado estos días entrenando a tope a mi equipo para el combate contra el alto mando Que se va a efectuar en el día de hoy, bueno, en los próximos días Porque hoy me enfrentaré contra los dos primeros miembros Al día siguiente me enfrentaré contra los otros dos Y al día siguiente, si va todo bien, me enfrentaré contra el campeón Que es Lance, ni más ni menos He estado mirando el equipo de todo el alto mando, sobre todo el de Lance Y su Pokémon más fuerte está al nivel 50 Por lo que ninguno de mis Pokémon debe superar el nivel del Pokémon más fuerte de Lance Por lo menos hasta que nos enfrentemos contra él Y, como muy seguramente durante los combates contra el alto mando Mis Pokémon van a ir subiendo de nivel Pues los he colocado en estos respectivos niveles Que creo que por este nivel más o menos se pueden defender bien ¿Queréis que muestre el equipo? ¿Queréis que lo muestre? ¿Queréis que muestre cuál es el equipo con el cual me voy a enfrentar A la Liga Pokémon de Shoto Barra Akanto Sí, ¿verdad? Estaría deseando verlo Pues aquí los tenemos ni más ni menos Están todos al nivel 47 Y los voy a ir mostrando uno a uno Vamos a estar mirando sus tipos Sus estadísticas Los ataques que tienen actualmente Y todo lo demás Y también Perdón Y también para darle un poco más de emoción Un poco más de epicidad A esta presentación Quiero que todos vosotros Mientras estoy mostrando a mis Pokémon Leáis, leáis el gran comentario La gran presentación Que seguramente va a escribir tanto lo de Chan Como Romy Chan Mis dos comentaristas favoritas Que vamos Escriben O sea, describen a mis Pokémon De una forma tan super mega ultra épica Que nada más Por llegar a la Liga Pokémon Merece la pena O sea, nada más Por leer los comentarios Los épicos comentarios Tanto de Lore Como de Romy Merece la pena Haber llegado aquí a la Liga Pokémon Luego ya que lo superemos O no Eso ya es otra cosa Pero Haber llegado hasta aquí Ya Con esto ya Me doy con un canto en los dientes Nada más Para poder leer La gran Los grandes comentarios épicos De nuestras dos queridísimas waifus Así que venga Vamos a empezar Vamos a ir mostrando al primer Pokémon De la lista Que es ni más ni menos Que es nuestro queridísimo Arfil Nuestro Butterfree Arfil ¿Quién decía que los Butterfrees Eran Pokémon de mierda? Pues Que se lo digan Arfil Que se lo digan Arfil Que aquí lo tenemos Ni más ni menos Dispuesto a Vamos A partir culos En este En esta Liga Pokémon Bueno aquí lo tenemos Arfil tipo Bicho tipo Volador Tiene Pues estos ataques Tiene psicorrayo Velosagrado Somnífero Y confusión Para rematar así cualquier Rematar a cualquier Pokémon Que se haya quedado con poca vida Bueno pues Con el confusión Nos lo quitamos de en medio Y listo Y luego velosagrado Pues para evitar Que nos congelen Que nos quemen Que nos paralicen Y el somnífero Obviamente para dormir A nuestros oponentes Que para eso Butterfree aquí Nuestro querido Arfil Es vamos Es el fucking pro Motherfucker Y bueno Como podéis ver Su defensa Y su ataque físico Son una mierda A ver Es un Butterfree Que queréis que Que queréis que haga Pero curiosamente Ostias Parece que este Butterfree Este sacado De la primera generación Porque Tanto su ataque especial Como su defensa especial Tienen Los mismos puntos Que ya sabéis que En la primera generación La categoría especial Se refería Tanto al ataque Como a la defensa especial Y a partir de la segunda generación Esos dos Stats Se dividieron A ataque especial Y defensa especial Bueno pues aquí Esto es como si pusiera Ataque 70 Defensa 87 Especial 123 Y velocidad 114 Curioso Curioso cuanto menos En fin Vamos al siguiente Que es nuestra queridísima Jacinta Nuestra Fearow Jacinta Nuestra maravillosa Pokémon pájaro De De esta serie Que bueno Ya vimos en En Pokémon rojo Que Fearow Es mucho Fearow Y aquí Jacinta Por supuesto Que lo va a demostrar Bueno Aquí tiene los ataques Que tiene actualmente Me ha perdido Pico taladro Que se lo he quitado Se lo he quitado Por el picotazo Porque a estas alturas El picotazo Es una puta mierda El picotaladro Es muchísimo mejor También tiene la volación Tiene el ataque furia Que bueno El ataque furia No lo voy a usar No lo voy a usar Para una mierda Pero bueno Menos si voy a utilizar El picotazo Y el movimiento espejo Para trolear un poquito No sé si lo acabaré Utilizando No lo sé Pero Sin lugar a dudas Tanto el vuelo Como el picotaladro Vamos que si los pienso utilizar Vamos que si los pienso utilizar Y bueno 124 ataque físico Que está muy 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 bien Defensa 109 Que bueno No está mal Velocidad 142 Es súper rapidísima Es súper rapidísima Nuestra Fearow Impresionante Y bueno Parece que esta Fearow También está sacada De la primera generación Porque tiene el ataque especial Y la defensa especial Con los mismos puntos 75 Que son una puta mierda También Pero bueno Por el ataque especial Me da igual Porque Jacinta va a tirar Ataques físicos Pero por la defensa especial Si que me da un poquito De De miedo Así que Cuidadito con eso Con el apartado especial Por la parte de Jacinta Bueno Pasamos al siguiente Que es nuestro Queridísimo Rápide B Rápide B Y Rápide Destroza Como Golem Obviamente Tipo roca Tipo tierra Aquí lo tenemos Por supuestísimo Que muchas veces Ha sido MVP Y con razón Porque es un magnífico Pokémon Nuestro queridísimo Rápide Tiene Desenrollar Rizo Defensa Puede que me la juegue Pero La combinación Rizo Defensa Y Desenrollar Puede causar Bastantes estragos A los oponentes Todo se ha dicho Lanzarrocas Que bueno Es un ataque Un poco cacota A estas alturas del cuento Y Al nivel 41 Quiero recordar Me ha aprendido Terremoto Que se lo he quitado Obviamente por el Magnitud Que el terremoto Vamos Le da 20.000 vueltas Al Al Magnitud Por supuesto En cuanto a sus stats Bueno 152 de ataque físico Que es una puta brutalidad 170 de defensa Que también es una puta brutalidad 90 de velocidad Bueno Es un Pokémon bastante lento Su ataque especial Es una puta mierda Pero me da igual Porque va a tirar ataques físicos Y su defensa especial También da bastante Da bastante penita Da bastante tristeza Su defensa especial Que es la misma defensa especial Que tiene Fearow Por cierto Así que cuidadito Porque lo referente A lo especial Tanto Rappi Como Jacinta Están hechos de papel Los pobrecitos Vamos a la siguiente O mejor dicho A la siguiente Nuestra maravillosa MVP El Pokémon Revelación De esta serie Nuestra queridísima Furrita Tati-chan Que oye Desde que evolucionó A Furret Ojito Ojito Su Su cambio de calidad Su mejorísima calidad Que ha tenido Aquí la tenemos Tiene el objeto Lazo rosa Para aumentar Su poder De ataques normales Tiene como Movimientos Fuerza Vale Le dejo el fuerza Porque el fuerza Oye A pesar de ser una MO Contra Tati-chan Ha demostrado Que lo vale Vale la pena La forzación Contra Tati-chan Porque obviamente Tati-chan es súper Fortachona Y con fuerza Pues parte la pana Parte la pana Luego al nivel Hostia ¿Cuál nivel era? No me acuerdo Pero bueno En uno de los últimos niveles Me ha aprendido Descanso Que puede estar bien El descanso Sobre todo si la equipo Con una valla Que la Despertar Después de utilizar El descanso Puede estar interesante El descanso Para recuperar vida En un solo turno Toda la vida Mejor dicho En un solo turno Luego también tiene El ataque rápido Para rematar Así alguna jugada Y le he quitado La cortación Y le he aprendido Finalmente La MT De la bola sombra Porque Tati-chan Con bola sombra Recordemos Que en la segunda Bueno en la primera Segunda y tercera generación Todos los ataques De tipo fantasma Son de categoría física Y teniendo en cuenta Que nuestra queridísima Tati-chan Tiene un ataque físico Vamos a decir Considerable Bueno Vale Un ataque bueno Puede con el bola sombra Nos ayude bastante Nuestra queridísima Atratita Puede que nos ayude Bastante También su defensa Está bien Su velocidad Es muy buena Su ataque especial Es una mierda Pero da igual Porque va a tirar Ataques físicos Y su defensa especial También Deja un poquito Que desear De hecho Hostias Diría que Tati Tiene menor defensa especial Que Rappi A ver Si tío O sea Rappi tiene mayor Defensa especial Que Tati What the fuck Is that Impresionante No vamos Ni yo mismo Lo esperaba Bueno Nuestro queridísimo Inicial Nuestro queridísimo Brontosaurus Apatosaurus Gamer Aquí lo tenemos Tipo planta Puro Que sí que Que sé que De todos los iniciales Tipo planta Meganium Es el peor De todos Pero oye A mí Hasta la fecha En lo que llamamos De serie Me ha servido Bastante Así que yo No le voy a hacer Ascos a este Maravilloso Pokémon Bueno Tiene el objeto Equipado Semilla Milagro Y tiene como ataques Pues síntesis Para recuperar vida Polo veneno Para envenenar Hoja afilada Para atacar Con el stat Y el golpe cuerpo Que bueno Puede paralizar Al oponente Y eso nos puede venir De maravilla Y en cuanto A un stats Pues es el Pokémon Más equilibrado De todos los que tenemos En el equipo 119 de ataque físico 139 de defensa física Que no está nada mal 117 de ataque especial Que tampoco está mal Pero bueno Bueno espérate El tipo planta Es de categoría Especial ¿No? Hasta la cuarta generación Con la división De tipos Me suena Que era de tipo planta Todos los de tipo planta Pues entonces Sí Es un Pokémon mixto Nuestro querido gamer Es un Pokémon mixto No está mal Luego defensa especial 133 Que no está nada mal Y velocidad 122 Un pelín rapidito Meganium Me mola Me mola Me mola Nuestro querido gamer Y bueno Finalmente Y no por ello menos Importante Lobitas Y lobitos Aquí tenemos A nuestra Super heroína Favorita La MVP Por excelencia La puta ama En esta serie Que es Nuestra queridísima Frapi Vamos de ti Márcate ahí Un buen Guero de los tuyos Que sé Que te encanta Hacer guero Y a mí también Me encanta Que lo digas A todo el mundo Les vuelve locos Como Tati Suelta sus Gueros Imitando a Frapi Porque es que Tati Es Frapi Las cosas como son Y no Quiero ninguna discusión No es una opinión Es una afirmación Bueno va Que no me enrollo más Pues aquí tenemos A nuestra querida Frapi Nuestra queridísima Polito Tipo agua puro Y bueno Bueno Le he puesto Como objeto equipado El antiderretir Porque antes de ir a Bueno antes de De empezar este capítulo Me fui corriendo La ruta helada Porque encontré Bueno aparte Del antiderretir Que lo necesitaba Encontré El sitio exacto De la MT-13 Que en Pokémon Oro, Plata y Cristal Se encuentra En la cueva oscura Me acerqué a la cueva oscura Y encontré la MT-13 Que es Rayo Hielo Y Frapi Con el antiderretir Y con el rayo hielo Estoy Segurísimo No Lo siguiente Que va a ser La encargada De cargarse A todos los Fucking dragones De Lance Estoy Segurísimo De ello Confío Plenamente en ti Querida Frapi Confío Plenamente en ti Nuestra queridísima Super heroína La mejor heroína Que hay en My Hero Academia Y bueno El resto de sus ataques Son surf Danza lluvia Y canto mortal Que también nos puede venir De maravilla Y sus estadísticas Bueno Ataque físico 90 Que es una puta mierda Pero da igual Porque va a tirar ataques especiales Que de hecho Su ataque especial es 133 No está nada mal Defensa 110 Defensa especial 142 Menuda burrada De defensa especial Que tiene Frapi Flipante Y 114 De velocidad Que bueno No es de los más rápidos Pero puede estar bien Puede estar bien Creo que se puede defender bien Frapi En lo que se refiere A velocidad Pues ya está Lobitos y lobitos Este es el equipo Con el cual me voy a enfrentar Al alto mando Espero que vaya todo Muy bien Y antes de ir Aquí a donde se encuentra Al alto mando Voy a vender Unas cuantas cositas Que tengo por aquí A ver De objetos El antídoto se queda Las vallas se quedan Vallas amargas Tengo algo para Tengo alguna valla Para despertar Si es así me puede venir De maravilla Super porción se queda Carbón El deter se queda Valla menta ¡Esto! ¡Esto! La valla menta Se la voy a equipar Luego a Tati-chan Espero Tati Que te guste El sabor de la menta Los chicles de menta Porque te voy a dar Esa valla Que lo sepas El exil se queda El termar se queda La hiper poti se queda La cora total se queda El antillo se queda El antiquemar se queda Esta también se queda La más poti El antiderretir ¡Coño! ¿Ya tenía un antiderretir? ¿What the fuck? ¿Ahora tengo dos? ¡Hostia puta! El juego se ha bugueado ahí ¿Qué me estás contando loco? ¡Ay la hostia! Bueno a ver El calcio lo voy a vender Porque no lo quiero Para una mierda Luego el caramel También lo vendo Pues hostias Creo que voy a ¿Puedo vender Este antiderretir? Hostia pero me dan 50 pokédolars de mierda Porque ven por culo Me lo quedo yo Anda ya 50 pokédolars Por el antiderretir ¿Me lo estás diciendo en serio Gilipollas? Bueno a ver Antes de que se me olvide Eh... Tatichan Ay pero es que Tatichan tiene Es verdad que tiene El lazo rosa Bueno de momento Le dejaré a Tatichan El lazo rosa Pero más adelante Le colocaré Cuando crea que sea necesario El... El este El... La vallamenta Bueno venga Vamos a comprar Restaurar toditos O no tiene aquí Ah vale Si aquí tiene restaurar todo Vale ya sabéis La norma de los Lo que es en la liga Pokémon Se pueden comprar Restaurar todo Y curas totales Sin embargo Eso solamente funciona En la liga Pokémon Una vez que termina La liga Pokémon Todo restaurar todo Que hayan sobrado Los tengo que vender Otra vez Y no los puedo utilizar Así que voy a comprar Voy a comprar 20 Restaurar todo Hostia Espérate no Creo que me estoy pasando Un pelín Voy a comprar mejor 10 Que tampoco tengo mucha pasta Vale Y luego Curas totales Curas totales ¿Dónde están las curas totales? Aquí Curas totales Voy a comprar otras 10 Vale Yo creo que así Estamos bien equipados Lobitas y lobitos Pues nada Vamos a por todas A por el primer Alto mando Que es ni más ni menos que ¿Cómo se llamaba? Mentos Creo que es Ahí está Ahí está El señor Mentos Mentolado A ver Este es especialista En Pokémon Pokémon de tipo De tipo Psíquico Por tanto Al primer Pokémon Que voy a utilizar Va a ser Obviamente Atatichan Que por algo Atatichan Tiene La bola sombra Y luego también Voy a poner A Jacinta A A Gamer También A Rappi No Porque Rappi Tiene muy mala velocidad Y puede que Sus Pokémon Sean más rápidos Que Rappi Y cualquier ataque De categoría especial Puede joder a Rappi Y no quiero eso Así que voy a confiar En Gamer En Jacinta Y sobre todo En Tati Que por algo es Tati Quien tiene aquí La bola sombra Pues nada Lobitas y lobitos Primer alto mando De la liga Pokémon Aquí en Pokémon Un nepe De cristal Harlock Y Como siempre digo Antes de un combate Importante Y apasionante Lore Tus pompones Romy Tus espadas de agua Tati Tu star Color pen Huo Huo Versión Lobitas y lobitos Vuestros ítems De la buena suerte Y dadme todo el ánimo Del mundo Para poder derrotar A Mentos El primer El primer alto mando De la liga Pokémon Bienvenidos a la liga Pokémon Permíteme que me presente Me llamo Mento Ah vale Mento Yo había hecho Mentos Pues es Mento Mento Tal cual Sin ese Bueno es igual Me he entrenado por todo el mundo Para mejorar a mis Pokémon psíquicos Y por fin Me han aceptado en el alto mando Solo puedo seguir mejorando Es imposible que pierda Ya Eso cuéntamelo después del combate Querido Mento Ay Perdonad Que estaba bebiendo agüita Porque si no Se me queda la garganta Re seca Vale Me saca Shattu Y mira como me voy a beber los hombros Parece que esté bailando la sambana Eh A ver Vamos a ir obviamente Naturalmente Con el bola sombra Venga Techan Cárgatelo con el bola sombra Vaya mierda de animación La bola sombra De la segunda generación ¿No? Vaya puta mierda De animación La bola sombra Pero si parece Si esa animación Es la de la De esta En la Pantalla de humo Tío O sea Tío ¿Qué me estás contando? O sea Aquí No es bola sombra Es pantalla humo Que pega Como dirían las tatas Esto es Pantalla de humo Aquí la bola sombra Es pantalla de humo Que 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 pega Pantalla Pantalla de humo Que Que pega Si 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 Vale Jeans Jeans tipo Hielo tipo Psíquico Vale Voy a confirmar en Tati-chan Espero que Tati-chan Se cargue A esa Valkiria Con su Pantalla humo Que pega Pantalla humo Que pega Venga Vamos con la pantalla humo Que pega A ver si se la carga Con la pantalla humo Que pega Espero que si Venga Cae jeans Cae jeans Cae jeans Cae jeans Si Cayo Perfecto Tati-chan Estupendo Estupendo Muy bien GG para la tatita GG para la tatita Executor Executor Tipo planta Tipo psíquico Vale ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a probar El pico taladro De Jacinta A ver que tal Se las apaña Jacinta Con el pico taladro Venga Jacinta Que tienes mucho ataque físico Tienes que cargarte A ese executor Si o si Con tu maravilloso Pico taladro Vamos Encima le has picoteado Ahí a los gitanales Lo hemos visto todos Eso es Perfecto Estupendo Jacinta Estupendo Ahí te quería yo ver Vale Siendo Pokémon Slowbro 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 es tipo agua Tipo psíquico Probamos con gamer Venga Vamos a probar ahora Con gamer Venga Para no ir siempre Contra ti chan A ver que tal Se las apaña Si si Slowbro Tienes ahí un shelder Se acaba de dar cuenta Que tiene un shelder Ahí mordiéndole la cola Es que si no tuvieras Un shelder Mordiéndote la cola No serías un slowbro O bueno Si te estuviera mordiendo El brazo Serías un slowbro Pero forma galar Si te estuviera Mordiendo la cabeza Serías un slowking A ver Vamos con Con la hoja afilada A ver que tal A ver si se cargas el slowbro Con el hoja afilada Venga gamer Confío en ti Tienes la semilla milagro Equipada Por favor gamer Por favor gamer Amnesia Uhhh Cuidado con el amnesia Ah vale Vale No pasa No pasa nada Es que el amnesia En la primera generación Estaba rotísimo Porque el amnesia En la primera generación Te subía Lo especial Te subía El stat Especial Por dos Que era El ataque especial Y el defensa especial O sea Hacer en la primera generación Amnesia es como si En un solo turno Te hicieras dos veces Paz mental Flipa colega Flipa Bueno Siento hoja afilada Aún así tendría que caer Ese slowbro Tendría que caer No puedo aguantar El segundo hoja afilada De gamer Venga 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 Vale Vale gamer Muy bien Muy bien Creo que le queda Solo un pokémon Que es otro Shattu Pues en ese caso Cambiamos Y vamos One more time Con Tatita Y Tatita Tendría que cargarse A ese Shattu Y como ven las sombras Que cucada Ay bueno Vamos con La bola sombra O el pantalla humo Que pega Y Tiene que caer Effective Wonder Estupendo Tati Muy bien Esa es nuestra maravillosa Y peyoya Tatichan Y dotamos a Mento No Esto es Increíble Si Increíbles son mis pokémon Tu lo has dicho Chaval Aunque haya perdido No cambiaré mis planes Seguiré luchando Hasta ser el mejor De todos los entrenadores Y ahora el éxito Experimenta Toda la fuerza Del alto mando Que si Que si Que si Que venga Que te vayas por ahí Un rato Vale Ahora nos toca Contra Koga Nos toca contra Koga Especialista en pokémon De tipo veneno Y también tiene Por ahí Algún que otro Pokémon De tipo bicho Por lo que Voy a empezar el combate En este caso Con Jacinta Que la tengo aquí Preparada Con Jacinta Y también voy a ir Con Arfil Que como Arfil Tiene El psicorrayo Nos puede venir muy bien Nuestro querido Arfil Y voy a poner también A Froppy Por si acaso Gamer no puede hacer nada Porque gamer es tipo planta Así que lo dejo ahí Bueno Pues venga A por Koga A por el maestro ninja Que la primera generación Era líder del gimnasio Y aquí Es miembro del alto mando Joder Koga Como has mejorado Eh compañero Pues venga A pelar contra Koga Y como siempre digo Antes de un combate Importante y apasionante Lore Tus pompones Romy Tus espadas de agua Tati Tu star color pen Ho wow version Haz y lobitos Vuestros ítems De la buena suerte Y dadme todo el ánimo Del mundo Para poder derrotar A Koga Venga Vamos a por el Ja 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 Soy Koga Del alto mando Vivo en las sombras Como un ninja Te confundiré Y te destruiré Con mi estilo Confusión Sueño Veneno Prepárate para ser víctima De mis técnicas Ja 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 Los Pokémon No utilizan Solo la fuerza bruta Ya lo verás Que si que si Que te calles Koga Eh Creo recordar que Koga Me empieza sacando A A Aria 2 Si Eh Romichan Te toca a ti Fangirlear Ahí está tu querido Y hermoso Aria 2 Por tanto he puesto A Jacinta la primera Porque estoy segurísimo De que Jacinta Con un buen Pico taladro Tendría que cargarse A esa arañita Así que vamos Con el pico taladro Cárgate a ese Aria 2 Jacinta Confío en ti Confío en ti Venga Cae 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 Muerto Lo siento Romichan Sé que te encanta Aria 2 Pero Aria 2 Era del enemigo Y teníamos que enfrentarnos Contra él Y derrotarlo Quisiéramos o no Eh vale Forre 3 Hostia Forre 3 Forre 3 Es un problema Pero un momento ¿Por qué tiene ¿Por qué coño Tiene Koga Forre 3? Si Forre 3 Es tipo bicho Tipo acero No es tipo veneno No es tipo veneno Forre 3 ¿Qué coño Hace Koga Con un Forre 3? A ver Con Forre 3 Voy a ir con Rappi Porque como Tiene el tipo acero Yo deduzco Que el terremoto Hostia Espérate Es que creo Que el tipo bicho Es poco eficaz Con O sea Resiste bien El tipo tierra Por lo que A lo mejor El terremoto Le hace daño neutral Bueno Voy a probar Con Rappi A ver que tal En serio ¿Qué coño Hace Koga Con un Forre 3? Siendo este tipo Bicho Y tipo acero Si tuviera algo De tipo fuego Pues me lo cargaba Ipso facto Pero es que No tengo nada De tipo fuego Tío No tengo nada De tipo fuego Vamos a probar Con el terremoto A ver que tal Coño Somos más rápidos Que Forre 3 Ah pues de puta madre A ver cuánto Le quitamos con el terremoto Le tiene que hacer Bastante daño Porque es tipo acero A ver A ver A ver Vale Le hace Hijo puta Tiene púas Le hace neutral Debo suponerlo Hijo de puta O sea El Forre 3 este Es igual Que todos los que utiliza En los combates competitivos Que si te lanzo Púas Que si te lanzo De trampas rocas Que si te lanzo Las púas tóxicas Y eso tomar Por culo Con vuestras púas Y con vuestras Mierdas Con vuestras Mierdas De verdad Tío Que asco Vale 3 porque me le quedan Vamos a sacar ahora Venomoth Venomoth tipo bicho Tipo veneno Vale Voy a seguir con Rappi Porque ese Venomoth Al ser tipo bicho Debería ser débil Con el lanzarrocas Que se va a comer Por parte de Rappi Y encima son más rápidos No me lo falles Rappi Bueno El también falla el tóxico Rappi No me falles El lanzarrocas Rappi te ve Rappi te ve No me falles El puto lanzarrocas Y si Sé que ahora mismo Romy está también Fangirleando Por este Venomoth Pero X Rappi Por favor Por favor No me falles El puto lanzarrocas Lanzarrocas Vale Gracias por no fallarlo A ver si se carga ese Venomoth Venga Rappi Cárgate ese Venomoth Cárgatelo 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 Bien Vamos coño de la madre Bien Estupendo Estupendo Vale Bien Bien Le quedan solo dos Pokémon Me va a sacar ahora Crobat Crobat Puff Cuidito con Crobat Voy a seguir con Rappi Porque Crobat También tiene el tipo volador Por lo que también es débil Con el tipo roca Pero Cuidadito con Crobat Que Crobat es mucho Crobat Vamos con el lanzarrocas Doble equipo Mierda lo va a fallar Lo vas a fallar Rappi Lo vas a fallar ¿Verdad? Ah pues no De puta madre Venga a ver si cae ese Crobat A ver si cae A ver si cae A ver si cae A ver si cae 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 Pero si está hecho de papel ¿Por qué no cae? ¿Por qué mierda no cae? Y le coloca un restaurar todo Y le coloca un puto restaurar todo Koga Eres un puto cerdo Eres un puto cerdo Koga Hazle un crítico Rappi Hazle un crítico A ese Crobat Y cárgatelo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Gracias Rappi Bien Eso es nuestro queridísimo Rappi TV Coño Así me gusta Rappi Así me gusta Que me hagas caso Hostias Vale Este Pokémon es Mook Pues ¿Sabéis qué? Que voy a completar El combate con Rappi Que por algo Rappi tiene el terremoto Mook no tiene levitación Ni tiene el tipo volador Por lo que el terremoto Debería cargarse A ese puto de Mook Eso te pasa por cerdo Por utilizar el restaurar todito Y por colocar las púas Con forretes Ahora te jodes Ahora te jodes Siente el terremotazo De Rappi Ja 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 Criticazo Y bueno Me atrevería a decir Sin el crítico Habría caído igualmente Ese Mook Así que Pero bueno Igualmente Te lo agradezco Ala A cascar la koga Eso por cerdaco Oh Has demostrado tu valor Si tú has demostrado Lo cerdo que eres Asqueroso He probado contigo Todo lo que sé Pero he fallado Debería enfrentarme Bastante más Entra en la siguiente sala Y demuestra tus habilidades Si por eso ya lo haré En el próximo capítulo De acuerdo Porque este vídeo Se está haciendo muy largo A ver ¿Tengo que curar algún Pokémon? No De momento mis Pokémon Están bien sanotes Y bien fuertes Como buen equipo que es Así que nada Aquí lo dejo Los vídeos Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribíos Si no lo estáis Recordad que podéis Seguirme en Twitter En Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo En cualquier momento Y también os recuerdo Como de costumbre Que podéis dejar vuestra opinión Allá abajito En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Y nos veremos En la siguiente entrega De la liga Pokémon Aquí en Pokémon Un nepe de cristal Harlock Venga lobitos A descansar mucho Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!